Hello mi gente, Víctor Dilonel, gurú contigo, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior, cuando hoy estamos a lunes, lunes 29 de mayo del 2023, a dos días de finalizar el quinto mes de este gran año, ¿verdad? Y bueno, ya ha pasado el Día de las Madres en República Dominicana, que fue en el día de ayer, domingo 28, reiterar las felicitaciones a todas las madres y decir que bueno, estamos activos y muy contentos con todos ustedes, pues como siempre, llevarle nuestro contenido de manera natural, bien orgánico, fluido y bueno, ponerte al día con lo que pasó en el mundo de los deportes con esta sección de resultados. Agradecer a Delirio de Sabor, 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 y el nombre es Delirio de Sabor, Víctor Dilonel, donde encuentras pues una amplia gama de servicios, arreglos en globo, arreglos florales, tenemos regalos, unas canasticas bien chulas, donde una botella de vino, con un chocolatico, acompañado de un par de flores o de rosas, señores, postres, galletas, palmeras, cheesecake, también, aparte del cheesecake, hay uno que se me olvida, que es el primo hermano, el quesillo, que es diferente, saben diferentes, señores. Hay una amplia gama de postres, porciones pequeñas y también grandes para boda, bauticio, cumpleaños o cualquier actividad. Bandejas de desayunos personalizadas con rollos diversos de quesos, de jamones, cazabito pequeño o galleticas, fresas, uvas, trozos picaditos bien chulos de manzana, pera, rodadas de naranja. Señores, jugo natural de naranja, en Delirio RD tienes la solución a cualquier actividad que quieras hacer. 849-353-7930, 849-353-7930 y en Instagram, arroba Delirio RD. Delirio de sabor, by Hazel Dillonet, no te vamos a fallar. Agradecer a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Llámalo, haz tu cita con ellos, tu salud es importante, lo que respira es lo que consume y lo que entra a tu cuerpo. Así que lo que entre a tu cuerpo, que sea saludable y ducto limpio y ducto grasa, te los pueden garantizar. Así que 809-930-1111. Agradecer también a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chuter, puertas, ventanas, clóset, gabinetes, llavines, chuter, ya dije, ¿verdad? También todo lo que puedas necesitar en herrería, FJ Puertas y Ventanas, ahí en Villamella, frente, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Entro en materia con los resultados de la jornada del domingo 28 y comenzamos con el béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer se fueron a los palos Tampa y Toyers. Ese partido terminó 11 carreras por 10, 21 carreras entre los dos hicieron estos dos equipos. Y decir que ese partido se dio 11 carreras y media por encima de la línea, que era 9.5. Oye, pero que cuánto palo. A ver, Tampa hizo uno en el primero, seis en el segundo, una en el tercero y dos en el cuarto. Más una, la de ganar en la baja del séptimo. Está jugando en su casa, en el Tropicana Field. Pero, Doyer hicieron tres, tres en el segundo y cuatro en el tercero. Ahí en ese momento habían empatado luego a siete. Luego hicieron una en el quinto y dos en el sexto para empatar a diez. Ahí hubo un hurrón de dos carreras. Y bueno, Tampa resolvió como quiera y terminó ganando el partido. Otra serie donde ayer se batió mucho fue los Yankees, que vencieron 10 carreras por 7 a los padres de San Diego. De tres partidos, los Yankees se llevaron dos. Aaron George, factor importante. Es la tercera ocasión en que Aaron George conecta 15 o más cuadrangulares cuando antes de entrar al primero de junio de la temporada en curso. O sea, que el hombre se une a leyendas como Babe Ruth en lograr esa hazaña importante de tener en el encasillado de cuadrangulares tantos palos puestos. Bueno, los Yankees le dieron unos cuartazos este año y bueno, el tipo está resolviendo y está demostrando que no se equivocaron con él. 10 por 7 la victoria de los Yankees sobre los padres de San Diego. Un partido que se dio nueve carreras y media por encima de la línea, que era 7.5. Ahí, ¿cómo pasó el evento? Bueno, San Diego hizo uno en el primero, Yankees hizo uno. San Diego hizo dos en el segundo y los Yankees hicieron un rally de siete. Ahí le sacaron el aire a San Diego. Hasta que San Diego vino en el séptimo, hizo tres. Ahí se puso el juego seis a ocho. Ocho a seis, arriba los Yankees. Se menciona siempre el que está arriba. Y luego entonces, los Yankees hicieron dos en el cierre del octavo para asegurar. Y el equipo de San Diego hizo uno en el noveno. Y ahí entonces quedó el partido. Bueno, tengo que el equipo de Baltimore le ganó tres carreras por dos a los Rangers de Texas. Un juego que se dio cuatro carreras y media por debajo de la línea, que era 9.5. Tengo que Cleveland venció cuatro por tres a los Cardenales de San Luis. En un partido que se dio carrera y media por debajo de la línea, que era 8.5. Continuando, el equipo de Kansas venció tres carreras por dos a los Nacionales de Washington. En un juego que se dio cuatro carreras por debajo de la línea, que era 9. Detroit en diez episodios le ganó seis carreras por cinco a los Medias Blancas de Chicago. En un juego que se dio dos carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. Tengo que Toronto venció tres carreras por cero a los Mellizos de Minnesota. En un partido que se dio cinco carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Tengo que Milwaukee superó siete carreras por cinco a los Gigantes de San Francisco. En un partido que se dio cuatro carreras por encima de la línea, que era 8. Tengo entonces que el equipo de Colorado, señores, se fue a los palos con los metros y Colorado ganó en su casa. Los metros se pegaron en el noveno, pero no le alcanzó el combustible. Tengo para decirte que ese partido se dio 11 por 10. Terminó a favor de Colorado sobre los Mets. Ese partido se dio ocho carreras por encima de la línea, que era 13. Imagínate, una línea altísima. Y aún así la completaron. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, por ejemplo, Colorado hizo dos en el tercero, cuatro en el cuarto y cinco en el quinto. Ahí estaba ganando en ese momento. Bueno, ahí están sus 11 carreras. Los metros, de hecho, en el cuarto episodio, en la alta del cuarto, hicieron un rally de seis. Y en ese momento estaba ganando seis carreras por dos el juego. Pero un rally de cuatro, el rally de cuatro de Colorado empató el juego y después Colorado hizo de la suya. Los metros hicieron otra vuelta en el séptimo episodio, una y tres en el noveno. O sea que fue un juego de mucha tensión. Cincinnati superó ocho carreras por cinco a los cachorros de Chicago. Un juego que se dio cinco carreras por encima de la línea, que era ocho. Tengo que Houston menció diez carreras por una a los atléticos de Oakland, a los alicaídos atléticos. Y da pena ese equipo. Y todavía le queda talento cuatro o cinco jugadores. Hay Laureano, Semien, me parece que está todavía con ellos. O sea que hay cuatro o cinco talentos, pero yo creo que ellos van a salir de esos pocos talentos que le quedan para meterse a reconstruir el año que viene. Vieron tanto los años reconstruyéndose los atléticos. Bueno, el fin es que diez por una la victoria de Houston sobre Oakland. Ese partido se dio dos carreras y media por encima de la línea, que era ocho punto cinco. Tengo entonces que los Marlins vencieron dos por cero a los angelinos en un juego que se dio siete carreras por debajo de la línea, que era nueve. Tengo que en diez episodios, Yare venció seis carreras por tres a los Piratas de Petsura, en un juego que se dio media carrera por encima de la línea, que era ocho punto cinco. Así que también Arizona de Montback le goló el café a Boston el día de ayer y le ganó cuatro carreras por dos a los Red Sox, un partido que se dio dos carreras y media por debajo de la línea, que era ocho punto cinco. Tengo, perdón, que Atlanta venció once carreras por cuatro a los Phillies de Filadelfia, en un juego que se dio seis carreras por encima de la línea, que era nueve. Y ahí entonces completamos la acción con relación al mundo del béisbol de la Grande Liga. Es decir, que ayer descansaba el baloncesto de la NBA, por eso no hay resultados de la NBA. Hoy es que se juega el séptimo y decisivo partido de la final de la Conferencia del Este, donde Boston recibe en su casa al Miami Heat. Y vamos a ver a final de cuentas cuál de los dos equipos se enfrenta en la final, que es el jueves que comienza, con el equipo de Denver, que está sentadito esperando a ver quién es, quién es que se le va a enfrentar. Yo espero que sea Boston. Bueno, tengo entonces para decirte que la NHL también, la Liga de Hockey, descansó también. Le tocaba día de descanso a la final de conferencia, que está activa, porque hay otra que se resolvió hace rato y las Panteras de Florida están esperando a ver si entre Dallas y Vegas Golden Knight, cuál de ellos se le va a enfrentar en la Copa Stanley. Tengo entonces, hoy juegan ambos, juegan los Celtics defendiendo ante el Miami Heat y los Dallas Stars defendiendo ante Vegas Golden Knight. Boston intentando romper con la historia. Dallas también, si Dallas gana hoy, va a forzar a un séptimo juego y también entraría en la historia dentro de los equipos profesionales de Estados Unidos que se han visto con la serie 3 a 0, fuerzan un séptimo partido. Si gana hoy, claro está. Y entonces tienen la posibilidad de inscribirse en la historia también. Eso pudiera ocurrir en el día de hoy. Así que dos hechos históricos en proceso. Vamos a ver qué va a ocurrir. Me voy al fútbol balón pie, donde... No, primera la Fórmula 1. La Fórmula 1, ayer hubo carrera en Mónaco. Mónaco es un tema de que en Mónaco, si usted arrancó de primero, es difícil que usted pierda, ¿oyó? Así que ayer Verstappen, pues, sorteó todas las situaciones y dificultades que se le presentaron y el hombre, pues, ganó, salió de la pole, mantuvo el primer lugar. Lo hizo con una hora, 48 minutos y 51 segundos. Consiguió los 25 puntos, sigue ampliando su liderato. Fernando Alonso le siguió. 27 segundos después llegó Fernando Alonso, que consiguió 18 puntos. Y entonces Ocon de Alpine llegó 36 minutos, 36 segundos, perdón, después de Verstappen. O sea que la diferencia... Verstappen le sacó esos 27 segundos a Alonso de Aston Martin. Y después de ahí la mayoría llegaron prácticamente uno atrás de otro. Porque la diferencia de segundos entre Alonso y Ocon era 9 segundos. Y entre Ocon y Hamilton era 3 segundos. Y Russell de Mercedes, la diferencia fue con relación a Hamilton, fue... Déjame ver, 18, 17 puntos. Así es. Bueno, el fin fue que los puntos se quedaron prácticamente entre Red Bull, Aston Martin y Alpine se repartieron. Mercedes con todo y todo fue quien mejor le fue. Porque Hamilton cogió 13 puntos. Russell cogió 10, ahí hay 23 para la escudería. Ferrari, Ferrari quedó sexto y octavo. Cogió Leclerc 8 puntos. Y Sainz cogió 4. O sea que Ferrari se fue con 12 puntos solamente. El mexicano Checo Pérez había salido... Había salido lejos la parrilla. Y bueno, quedó a dos vueltas. A dos vueltas de terminarla... Después que ya todo el mundo había cogido su punto y prácticamente terminado la carrera. Él quedó a dos vueltas de su compañero Max Verstappen. Hay que ver qué pasó. Realmente en Mónaco es un discurso difícil. Los vehículos sufren mucho. Hay unas curvas cerradas. No se puede acelerar tanto como esos bólidos desarrollan. Y también el factor humano es muy importante porque hay unas curvas ahí que si tú te descuidas, la goma va chocando, va chocando. Hasta que te quedas sin neumáticos, sin tren delantero y todo eso. Bueno, el fin es que Red Bull sigue muy bien. Y nada. Los demás simplemente mirando por el retrovisor. El próximo GP es el de España que se juega, se corre o se juega, ¿verdad? El domingo que viene. Recuerden que en Europa los circuitos están cerca. Ellos resuelven. Corren hoy. Los equipos viajan mañana. Al otro día montan su carro en un trailer. Lo mandan de inmediato porque tú estás en Europa, de Mónaco, que está en Francia, a España. En dos días llega ese vehículo en un trailer nítido. Lo bajan para en el circuito de Barcelona, en Cataluña, y a correr se ha dicho. Así que eso es lo que hay, señores. Tengo entonces ahora, tengo ahora el tema de lo que pasó ayer en la cartera del fútbol balón. Y es rápidamente decirte que en la jornada del 28, en la Premier League, el Arsenal venció 5 por 0 al Wobbe Hampton. Aston Villa 2 por 0 al Bristol and Home. 2 por 1, perdón, al Bristol and Home. Tengo el Brent, el Brentford. Venció 1 por 0 al campeón Manchester. Al Manchester City. Así las cosas, sorpresa. De todas maneras, esta es la quinta, la tercera o la quinta ocasión fue que leí que Pep Guardiola le da un título al equipo inglés. O sea, que Pep Guardiola se ha reencontrado consigo mismo y se ha solidificado ahí en la liga inglesa, que es muy difícil. El Chelsea empató un gol con el Newcastle. El Crystal Palace empató un gol con el Forest. Y el Everton le ganó 1 por 0 al Burnham. El Tottenham venció 4 por 1 al Leeds. Y el Leicester City venció 2 por 1 al West Hampton. Mientras que el Bayern Múnich... Dije el Bayern Múnich. El Manchester United venció 2 por 1 al Fulham. Y el Southampton empató a 4 goles con el Liverpool. Se fueron a los golazos. Tengo que... En la primera división de España, Albería y Valladolid empataron a 0 goles. El Elche venció 1 por 0 al Athletic. Y el Atlético de Madrid venció 2 por 1 a Real Sociedad. El Barcelona se sacudió, como les dije ayer, 2 goles de Fátiz. Uno en el minuto 1. Eso es dándole a la pelota, cogiendo para la red y anotando. Otro en el minuto 24. Y Gaby en el minuto 70. Anotó. Le ganó al Málaga el Barcelona. El Cádiz venció 1 por 0 al Celta de Vigo. Y el Getafe le ganó 2 por 1 a los Azul. El Gerona cayó ante un Betis que le venció 2 por 1. Y el Rayo Vallecano venció 2 por 1 al Villarreal. Y el Valencia empató 2 goles con el Español. El Español está en descenso en este momento. Y es uno de los... Bueno, si desciende y no tiene al equipo del B entre los que van a ascender, se va a convertir entonces en otro de los equipos más que descienden en la Liga Española. El récord hasta el momento lo tienen el Barcelona y el Madrid, que nunca han bajado a segunda. Nunca han bajado a segunda división. Y entonces el Español era uno de esos tres equipos que no había sido dado de baja. En la Serie A de Italia, el Lelas y el Empoli empataron a 1. El Bologna empató 2 goles con el Napoli. El Leche venció 1 por 0 al Monche Glavats. Y el Lazio venció 3 por 2 al Cremonense. El Milan me sorprendió a la Vecchia Señora, la Juventus, con un gol de Giró en el 40. Y bueno, el ARDV, tengo que el PSV venció 2 por 1 al Axma R. El Esparta de Rottena venció 5 por 0 al Groening. El Tuente venció 3 por 1 al Ajax. El Utrecht venció 3 por 2 al Emen. El Boledan venció 3 por 2 al Excelsior. El Feyenoord cayó de manos del Vitesse, 1 por 0. Y el Fortuna y el Neck Meyen empataron a 1 gol. Déjame ver, el Campbell está 4 a 0. El Campbell le ganó al West Alway. Déjame ver el Campeonato Sub-20. El Campeonato Sub-20, Irak empató a 0 goles con Inglaterra. Uruguay le ganó a 1 por 0 a Túnez. Francia venció 3 por 1 a Honduras. Y tengo que en Amiria, pues, el... Me empató a 0 goles con Corea del Sur. Y bueno, el Campeonato Brasileño, tengo que Corinthians venció 2 por 0 al Fluminense. Y el Inter anda... Déjame ver, espérate, no te me duermo, muchachos. El Inter ganó 2 por 0 sobre el VAH. ¿Cuál es ese? No, yo no conozco a todos los equipos. Así que tranquilo, con calma. No se me desesperen. El Bahía. Ok, ahora sí. Bueno, ahí está lo que tenemos para ustedes a nivel de fútbol Balón Pie. Espérate, que entonces quedé de entrar al Sub-20. Vamos a poner a la gente en órbita con la jornada de ayer. Y déjame ver, déjame ver. Aquí está. En Inglaterra e Irak empataron a 0 goles. Uruguay venció 1 por 0 a Túnez. Y Francia venció 3 por 1 a Uruguay. No, déjame ver. Corea, ya dije que Gamibia sobre Corea. El Campeonato Brasileño, el Fluminense, cayó de manos del Coritivía. Y el Inter, de manos de 2 por 0 sobre Bahía, de parte de la Liga, de la Liga, estamos, pérate, no podemos ir a variar, de la Liga, ahora en él me fue de la lengua a la boca, Dios mío, la serie A, la Liga Italiana. Oh, gracias Jehová. Tengo entonces por ahí esa situación. Y bueno, ayer en México los tigres se coronaron campeones, se coronaron campeones en México. Y bueno, todo es alegría por allá, por la tierra de Pancho Villa. En la celebración del Día de las Madres, Joel Chat, una inmortal en el tenis y como madre. Eduardo Santana liderió al grupo de 40-20 en la LNB. Y tengo que Mariledi Paulino voló a Los Ángeles con una sorpresiva rival. Eso es para las carreras. Mariledi se está poniendo a tono, se está ganando su chelito y se está colgando su medalla. Kurti Holly y Luismar Ferreira dan triunfo a los indios sobre los marineros que bajan a 0-9. Bueno. Y Lancha Black Gold logra máximos honores en el Capcana White Marlin Tournament. Mientras que México derrotó en Bolívar Sub-21, ¿verdad? Las chicas, el relevo de las reinas del Caribe. México derrotó 3-1 a Dominicana y va por el oro. Criollas irán por la medalla de bronce. Bueno. Pregunta aquí uno de los periódicos de la República Dominicana. Saltico Gis, Boston tras ser el primer equipo en venir de un 3-0 en la historia. Y en pelota el dominicano Félix Bautista se anota su rescate número 13 con los Orioles. Eury Pérez se anota su segundo triunfo de la campaña con los Marlins. Anthony Rizzo conectó el batazo de la victoria de los Yankees. Y José Ramírez decide con doble la victoria de los Guardianes sobre los Cardenales. Así que Gerardo Perdomo conecta su quinto Buena Cerca en el éxito de los Divas. Y bueno, Kevin Pérez y Diego Colón guían a los Leones sobre los Reales de la Vega. Mientras que Cristian Javier obtuvo su sexto triunfo de la campaña. Y Mbappé fue elegido el mejor jugador de Francia por cuatro años consecutivos. Señores, soy Víctor Dilonel Gurú. Para mí, como siempre, es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes llevándole estos tópicos de deportes. Sí, porque hay gente que te dice que el resultado es seco, pero no te dice fulano rebasó, hizo esto, que aquello, que lo otro. Entonces nosotros estamos aquí activos para ti. Agradecer como siempre a la sintonía de ustedes. Búsquenme en las redes como Víctor Dilonel, como Betty Dilonel, como el Gurú Sport RD. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones. Y sobre todo, no olvides, no olvides llamar o buscar en las redes Delirio de Sabor RD. Busca en mi Instagram para que veas el servicio uno más que da esa joven llamada Hazel Dilonel. Delirio de Sabor by Hazel Dilonel. El teléfono, oh, anótalo, 849-353-7930. Pastelería, regalos personalizados, arreglos en globo, bizcochos, boda, cumpleaños de todo. No, why?